Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... Antes de empezar con el vídeo quiero que hagas algo importante por mí Como estáis viendo al lado de suscrito, ¿vale? Sale con una campanita que tenéis que activar para recibir notificaciones en vuestro móvil o en vuestro correo cada vez que yo suba un vídeo Como ya sabéis, YouTube muchas veces publica mal el vídeo en la feed Y con esto va a llegar a vuestro móvil o a vuestro correo cada vez que suba un vídeo Así que muchas gracias y os dejo aquí con el vídeo ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo un vídeo de una Squad Challenge, ¿vale? De estas nuevas que han salido, ¿vale? Os voy a traer primero esta que me ha salido un EVE que lo vais a ver ahora dentro de unos minutitos ¿Vale? Pero aquí os estoy dejando un poco la plantilla para que veáis la que me he hecho Más o menos cuesta unas 9.000, 10.000 monedas, ¿vale? Dependiendo porque si lo buscas bien en el mercado te pueden salir mucho más baratos los jugadores Pero bueno, más o menos la plantilla sale unas 10.000, 9.000 monedas, ¿vale? Que está bastante bien Y con este UCVC vamos a conseguir un sobre de 45.000 Que es uno pues como el doble de 25 por así decirlo Y lo vamos a conseguir simplemente con 8.000, 9.000 monedas Que está bastante bien Entonces es un sobre que pueden salir jugadores muy tochos A mí me ha tocado un EVE bastante bueno que lo vais a ver ahora dentro de muy poquito Antes de explicaros un poquito más Os quería recordar que abajo de la descripción vas a tener un sorteo que tengo activo Para poder ganar 50 eurazos para Xbox o Play, ¿vale? Ya sabéis que hace muy poco hice un sorteo parecido, ¿vale? Ya di el ganador y tal por Twitter Y ahora pues hacemos otro, ¿vale? Simplemente tenéis que hacer lo que pone en el tweet, ¿vale? Simplemente hacéis las cosas y participáis en el sorteo El sorteo lo anunciaré la semana que viene Igual sobre el miércoles, jueves y viernes más o menos Así que bueno, podéis ganar 50 eurazos para comprar juegos Para gastarlos en FIFA Points, en lo que queráis Así que bueno, aquí estáis viendo un poco más o menos lo que me han costado los jugadores Hay muchos jugadores que cuestan mil y pico monedas Otros valen 500, otros valen 700, más o menos Los que más cuestan sobre todo son los centrales, ¿vale? Que son los más difícil de reemplazar, por así decirlo Pero ya os digo que, por ejemplo, Bartra es un jugador que Etnipeando y tal fácilmente lo podéis conseguir por mil o así ¿Vale? Así que más o menos el equipo cuesta unas 9000-10000 monedas Como mucho, aquí estáis diciendo que lo conseguimos Y nos dan un sobre de jugadores top de oro, ¿vale? Que está bastante bien Como digo, más o menos es de 45000 monedas, más o menos ¿Vale? Ahora vamos a ir a abrirlo Y vais a ver lo que me ha tocado Que la verdad es que está bastante sabrosón Y la verdad es que me viene bastante bien Porque ya sabéis que yo tampoco es que tengo un equipo excesivamente bueno Y la verdad es que me ha venido bastante bien Aquí vais a ver, ¿vale? Vamos a entrar en la tienda Le vamos a abrir a este sobresito Lo vamos a abrir Y aquí vais a ver lo que me toca ¡Bum! El fucking Kanté Que es un jugador que Aparte de que lo quería probar Porque no he podido probar la carta normal Es un jugador que vale bastante Cuesta como unas 170.000 o así Es uno de los mejores ifs que me podían tocar, ¿vale? Y la verdad es que bastante contento Después el resto de jugadores no son gran cosa Me van a servir pues para hacer otros desafíos de plantillas y todo eso Pero bueno, ahí tenéis a Kanté Que la verdad es que no sé si me lo voy a quedar o lo voy a vender Seguramente lo pruebe Porque tengo una Premiere ahora mismo Igual lo pruebo Pero bueno, ya me podéis dejar en los comentarios ¿Qué opináis? Si me lo quedo, si lo vendo, si lo vendo, si lo regalo, si lo veo En fin, que seguramente lo voy a vender Pero bueno, me lo podéis dejar en los comentarios Si os apetece ya, yo que sé Ver algún vídeo de Kanté o lo que sea También os digo que mañana vais a tener Supervidiazo de Felaini de 92 de media, ¿vale? Que la carta de screen esta es Jesucristo Lo vais a tener mañana Así que nada, apoyad mucho este vídeo, ¿vale? Y nada, acordaros del sorteo Que lo tenéis abajo en la descripción Un sorteo donde podéis ganar, repito 50 eurazos para Xbox o para Play Los que vais a poder gastar pues en un juego O en FIFA Points, por ejemplo, ¿no? Que FIFA Points yo creo que podrías marcar un pack opening Bastante, bastante guapo Y bueno, aquí estáis viendo más o menos lo que cuesta Como digo, unas 170.000 más o menos Un poquito más, un poquito menos Pero bueno, es un jugador bastante interesante Muy chetado Y que la verdad es que me ha gustado bastante que me toque, ¿no? Así que nada, chicos Os dejo aquí esta plantillita Espero que os funcione Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Adiós